Durante el siglo XIX, el sector de la chimba ya presenta hitos relevantes que permiten su ordenamiento. En este plano de 1875, se puede reconocer el lazareto de San Vicente de Polo. Benjamín Vicuña Maquena, intendente de Santiago entre 1872 y 1875, organiza la ciudad con la denominada higiene pública. La que implica un muro sanitario que separaba los espacios populares de los espacios de la ciudad ilustrada, para evitar así las enfermedades y plagas. Mientras tanto, en 1872, Santiago era asolado por la epidemia de la viruela, por lo que el recién llegado presidente Federico Razori Sañartu, en 1871, organiza un equipo de trabajo para enfrentar las precarias condiciones de la salud pública. El que tuvo la misión de conseguir donaciones para la construcción de un hospital para enfermos comunes y un lazareto para pariolosos en las afueras de la ciudad. Con estas donaciones, en mayo de 1872, se encarga la confección de los planos del lazareto al arquitecto italiano Eusebio Celli. Posteriormente, será su colega, Kurt Stegmoller, quien llevó a cabo el proyecto y la construcción de las obras. El establecimiento inauguró sus primeras diez salas en 1874 y abrió definitivamente sus puertas un año más tarde. A partir de 1875, se denomina Hospital San Vicente de Pol. La atención de los enfermos, al igual que en el Hospital del Salvador, estaba a cargo de las Hermanas de la Caridad, congregación que llegó de Francia en 1860. Ellas arriesgaban su vida diario para llevar consuelo espiritual y cuidados a los enfermos. Las religiosas vivían en un pabellón especial adosado en la fachada sur de la capilla, la que visitaban constantemente, ya que consideraba varios accesos para ellas. El Hospital San Vicente constaría de dos secciones principales, una para hombres y una para mujeres, ya que entre 1888 y 1895 se realizó en el hospital la construcción de las naves para mujeres, obra del arquitecto Juan Geiger. En el año 1889, entre las secciones de hombres y mujeres, se construye el edificio de la Escuela de Medicina, obra del arquitecto político liberal Eloy Cortines. Durante la Guerra del Pacífico, el conjunto de San Vicente de Pol quedó destinado exclusivamente al ejército y su sección lazareto a los bariolosos. Durante ese conflicto, las salas del hospital cobijaron también a algunos prisioneros bolivianos y peruanos. En 1905, se construye la maternidad, según los planos del francés Henri Grusin. Esta obra, detenida durante un tiempo, fue retomada en 1913 por Ricardo Larraín Brau. En 1936, se aprueban los planos de un nuevo recinto hospitalario, el actual hospital clínico José Joaquín Aguirre. Se inicia así la construcción de un nuevo y más moderno hospital, emplazado entre el lazareto y la calle Dr. Carlos Lorca Tobar. La obra fue paralizada el año 1939. En 1944, se reinician las obras del hospital José Joaquín Aguirre, esto que implicó la demolición de parte del antiguo hospital San Vicente de Pol. En 1948, la mañana del 2 de diciembre, un voraz incendio destruyó gran parte de la escuela de medicina. En 1952, se termina el nuevo hospital clínico José Joaquín Aguirre, en honor al doctor que destacó la importancia de la física y la química en los diversos dominios de la medicina. Ese mismo año, comenzó la construcción de la nueva escuela de medicina, en reemplazo de la incendiada, y con ello la demolición de lo que quedaba del hospital San Vicente de Pol. En 1953, el nuevo hospital y la escuela de medicina quedaron bajo el dominio de la Universidad de Chile. Hoy, la capilla sobrevive como un hito de permanencia que visibiliza la relación histórica de la espiritualidad en la salud. La capilla hoy aguarda contar su valiosa historia a todos quienes quieran escucharla. Gracias. Gracias. Gracias.